En el Liceo Licanentay y en la Escuela Básica de San Pedro de Atacama, comenzaron los recreos entretenidos e inclusivos, que busca la integración de jóvenes con discapacidad en la comuna. En una iniciativa liderada por la Fundación Miradas Compartidas, SQM Litio y la Municipalidad de San Pedro de Atacama, a través de su Oficina de Inclusión de Personas con Discapacidad y la Corporación del Deporte. Las actividades realizadas fueron en el colegio, intervención a nivel de baile, zumba, y también juegos interactivos por la edad, porque se hizo para los cursos de primero, segundo y terceros básicos, los cuales se tuvo una gran recepción de parte de ellos y motivación. Y en el Liceo tuvimos también baile y también juegos de deporte, ya una clínica deportiva que en esta oportunidad fue específicamente de básquetbol. Me parece muy interesante la dinámica que se dio, agradecer siempre a ustedes que colaboran con la escuela. La escuela es muy dinámica, es muy grande, por lo tanto estos espacios necesitan, de alguna manera, nosotros bajar un poco la intensidad de los niños, por lo tanto estas instancias nos permiten que haya mejor comportamiento, haya una sana convivencia, se puedan entretener, ¿cierto? Así que muy agradecida, mejora mucho los climas de este tipo de actividades para con nosotros. Es así que los alumnos de Educación Básica y Media bailaron y rieron a través de la música y el deporte, donde los alumnos y alumnas pudieron practicar básquetbol, bailar zumba, jugar y disfrutar, además de pasar un buen momento dejando los cuadernos a un lado, en una iniciativa que se suma a los talleres inclusivos, deportivos y artísticos, dirigidos a los niños, niñas y adolescentes de San Pedro de Atacama. Y estamos realizando diferentes tipos de intervenciones a nivel escolar para poder sensibilizar a las personas que no tienen discapacidad y acercarlas a ellas y obviamente empezar a derribar ciertos mitos y prejuicios y obviamente generar un clima de convivencia escolar mucho más sano para todos los chicos que participan tanto en esta instancia como también en espacios recreativos del colegio. Ayer estuvimos en la escuela básica acá de San Pedro de Atacama con chicos del primer ciclo básico, de primero a cuarto básico, estuvieron participando en actividades lúdicas recreativas, además de una Zumbatón, y acá vamos a replicar lo que es la Zumbatón para la enseñanza media y también una clínica deportiva relacionada con esta primera intervención con básquetbol para poder desenvolverse de manera recreativa y también generar un desarrollo mucho más integral de todos los alumnos que van a ser partícipes de esta instancia. Bueno, nosotros súper contentos de recibir iniciativas que colaboren con nuestros estudiantes, con la recreación y sobre todo con un recreo entretenido. Queremos sacar a nuestros estudiantes, sacarlos un poquito del celular, de la tecnología y que puedan compartir con sus compañeros, con un baile entretenido, con una clínica de básquetbol y agradecer sobre todo esta oportunidad a Miradas Compartidas y a SQM. Actividades recreativas para los niños en el recreo de almuerzo, que es en el recreo que hay muchos niños en el patio y los niños necesitan hacer actividades para mantenerse interesados, movimientos y motivados para seguir la jornada laboral. Así que agradecer mucho a SQM y Miradas Compartidas porque esta es una actividad que nos está ayudando a nosotros a que los niños tengan actividades en recreo, se entretengan, participen colaborativamente, sepan respetar los turnos, tengan actividades motivadoras en el recreo y lo pasen bien. Este trabajo conjunto seguirá realizando intervenciones como estas, con instancias que consideran talleres inclusivos de fútbol y recreación artística, tanto en San Pedro de Atacama como en el poblado de Toconao, buscando la integración e inclusión de los menores en situación de discapacidad, además de incentivar la integración, diversidad e inclusión en el territorio.